Nada me gano Con desearte mala suerte Como tampoco gano nada con quererte Ya te invertí todo mi amor Todos mis besos Y no más gané desprecios Nunca pude complacerte Ya estoy cansado De aguantar tus malos ratos De ser yo el malo Y tú la que no quiebra un plato No más me becas Cuando algo te interesa Luego vuelve la tristeza Y dormimos sin hablarnos Me voy a ir Para que veas lo que se siente Que no tengas quien te busque Quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir Que no pose de mi parte Para hacerte muy feliz Me voy a ir Para ver qué haces con el frío Porque aunque tú no me hablaras Yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer Pero ahora te lo juro No me volverás a ver Y no me volverás a ver chiquitita Uy, 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 Para que veas lo que se siente, que no tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir, que no cruce de mi parte para hacerte muy feliz Me voy a ir, para ver qué haces con el frío, porque aunque tú no me hablaras, yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer, pero ahora te lo juro, no me volverás a ver Gracias por ver el video